Mi amor A ti amigo, que hace tiempo eres mi marido Te exijo que me cuides y que llegues hasta el fin conmigo A ti amiga, que hace tiempo te entregué mi vida También te exijo que me cuides y llegues hasta el fin conmigo Si tanta gente nos contaba el tiempo Y hasta apostaban que sería un calvario Y hoy queriéndonos más que nunca Estamos de aniversario Y más que nunca amigos Y aún este cuerpo que se enciende contigo Mi corazón lleva tatuado tu nombre No pude escoger mejor mujer Ni yo mejor hombre Y más que nunca amigos Para fundirnos en un beso a diario Para que el tiempo sea nuestro cupido Para cantarte siempre esta canción En cada aniversario Música 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 Yo soy Monchi Y yo Alexandra Música Suena nano Música Siempre yo Música Música Si tanta gente nos contaba el tiempo Y hasta apostaban que sería un calvario Y hoy queriéndonos más que nunca Estamos de aniversario Y más que nunca amigos Y aún este cuerpo que se enciende contigo Mi corazón lleva tatuado tu nombre No pude escoger mejor mujer Ni yo mejor hombre Y más que nunca amigos Para fundirnos en un beso a diario Para que el tiempo sea nuestro cupido Para cantarte siempre esta canción En cada aniversario Música En cada aniversario En cada aniversario Música 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 Música